La SPOCH, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, con sede en la ciudad de Macas, presentó a los funcionarios del municipio del Cantón Morona y a los profesionales de toda la provincia la oportunidad de estudiar por el lapso de un año una maestría en gestión de proyectos con mención en desarrollo de gobiernos seccionales. El acto realizado este lunes fue así. Muy bienvenida por parte del alcalde del Cantón Morona. He sido de parte de nosotros como municipio, buscaremos todas las oportunidades, las facilidades para que ustedes puedan continuar con sus estudios. Tener una maestría en gestión de proyectos parece un tema muy interesante. Creo que esta es una gran oportunidad que no deberíamos dejar pasar por nada del mundo. Así que todo es bienvenido siempre que nosotros nos profesionalicemos. Intervención de la Subdirectora General de Postgrado del SPOCH, doctora Valeria Carpo. Muy felices de estar aquí en la ciudad de Macas en esta mañana. Agradecerle también a Romané por la logística de este evento. A Alex, por supuesto, por toda la coordinación que realiza en la institución aquí. Y por supuesto al señor alcalde que nos está brindando este espacio. Quisiera darles la bienvenida a este evento. La función principal de este espacio es conversar un poco sobre la maestría en gestión de proyectos. Recordemos que la educación realmente es el espacio de desarrollo de los pueblos. Y el postgrado hoy en día, por supuesto, es una herramienta que todas las personas debemos considerar como una oportunidad, una necesidad, un deber con la sociedad. En la SPOCH estamos aquí para brindarles el apoyo en el tema de posgrado. Y ahora que se va a realizar el lanzamiento de esta maestría, realizarles la cordial invitación para que puedan participar de ella, para que puedan participar activamente. En esta mañana también quisiéramos tener un conversatorio con ustedes. Y aprovechar también el agradecimiento con el municipio, ya que en estos aspectos es fundamental la coyuntura entre instituciones. El apoyo que tengamos entre la universidad, entre la academia y las instituciones es fundamental. Agradecerle mucho, señor alcalde, por este espacio y también por su predisposición. Seguramente el trabajo conjunto que hagamos las instituciones tendrá el mejor de los resultados. Y de esta manera también podrá solventar algunos desafíos que podamos tener en el desarrollo de este programa de posgrado. Sean todos bienvenidos y esperamos que este evento pueda solventar todas sus dudas. Realmente tengamos una herramienta para convencerlos de que el posgrado realmente es una necesidad dentro de las personas, dentro de la sociedad y, como les decía, un deber y una responsabilidad que todos tenemos. Ingeniera Román Peña Fiel, coordinadora de la maestría en Morona, Santiago. Al finalizar nuestra maestría tendremos un profesional competente en la gestión de proyectos y en la evaluación de proyectos, que eso es importante. No solo el brindar un proyecto, sino también saber evaluarlo y dominar las metodologías para poder gestionar lo que son recursos del extranjero. Quiero invitarles a todos a que participen en las puertas de la SPOCH. Están abiertas los números de teléfono y correos también para que puedan alguna duda o algo que pueda quedar presente. Y hoy es la oportunidad y agradecemos también, como digo, tanto a la dirección del SPOCH como a la alcaldía por hacer esta rueda de prensa y esta reunión, donde nos permite directamente el poder ampliar estas inquietudes que puedan tener. La intervención del ingeniero Alex Erazolara, director del SPOCH, sede de Morona, Santiago. Cuando entraba, le manifestaba a la ingeniera Román Né, digo, aquí están nuestros clientes, estaba muy contento, nuestros potenciales clientes de la maestría, de esta maestría. Entonces, estar conscientes que vivimos en un mundo competitivo. Hoy, tener un título de tercer nivel es como un símil, ser un bachillero. Cada vez este mundo competitivo y globalizado nos hace que nos especialicemos. No podemos saber todo de todo porque no vamos a resolver nada de nada. Entonces, con este estudio de cuarto nivel de maestría, lo que hacemos es especializarnos para solucionar los problemas de la sociedad. Y de manera puntual, en esta maestría, que es nuestra primera maestría como sede, nosotros venimos de funcionar acá en la provincia 17 años como sede de Morona, Santiago, y 51 años como institución. Tenemos 44 carreras de pregrado, y alrededor, estimada Valera, tengo que equivocarme, 19 proyectos de maestría. Nosotros, como sede en estos 17 años, no solo nos hemos quedado tranquilos con ofertar las cinco carreras que tenemos, sino hemos motivado a que nuestros compañeros docentes formulen propuestas de maestría. Es así que doy a conocer que próximamente se abrirá la maestría relacionada en el área minera y también la maestría en el área de tecnologías de la información. Eso, febrero o marzo del 2024, igualmente estaremos lanzando de manera pública estas dos maestrías. Es decir, como sede, tendremos hasta febrero 2024 tres maestrías. ¿Qué nos falta? En las otras áreas, que es eminentemente un área relacionada con este sector pecuario, vamos a lanzar una propuesta de maestría en el ámbito zootécnico y también en el área ambiental. Entonces, con eso cumpliremos cinco carreras, cinco, al menos cinco propuestas de maestría, desde ya invitados. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.